Son rostros de alegría y satisfacción de 100 alumnos del Jardín de Niñas y Niños Juan Sabines Gutiérrez, de la Colonia 7 de Abril en Tuxtla Gutiérrez. Antes, no tenían de otra más que estudiar en galeras improvisadas. Prácticamente cumplían el calendario escolar a la interperie, recordó la directora Arbelia Fernández Nucamendi. Estamos muy contentos con estas aulas tan hermosas que nos ha regalado. Todos los padres de familia, los alumnos, estamos muy contentos en este Jardín de Niños por este gran regalo y esta muestra de amor que nos ha dado nuestro señor gobernador. Por eso las muestras de agradecimiento en esta colonia del suroriente de la capital, donde se construyeron cuatro aulas, se rehabilitó totalmente el inmueble y se entregó mobiliario nuevo con un presupuesto cercano a los dos millones y medio de pesos. Los alumnos, a través de Karen Monserrat Cigarroa, patentizaron su agradecimiento. Para agradecerle estos regalos que nos han brindado estas aulas bonitas y un patio de juego más agradable. En todo el estado van más de seis mil aulas edificadas. Y en menos de cinco años se han destinado más de ocho mil millones de pesos para construir infraestructura. Aquí el diálogo franco y abierto del gobernador Juan Sabines Guerrero, con quienes son el futuro de Chiapas. Hoy en todo Chiapas, los jardines de niños, hoy son jardines de niñas y de niños, porque no nada más vienen niños, también vienen niñas. Y por eso estamos trabajando desde el principio, desde la primera edad, desde la edad más temprana, a respetar el género. Sobre estas aulas, el director del INIFEC, José Antonio Centeno Santiago, comentó. Fueron tres aulas que usted autorizó, sin embargo, se dio el incremento de matrícula, lo comentamos con usted, y la cuarta aula es esta. Aquí estamos modificando un poco el piso de estas. Estamos metiendo un material de congolio, que nos sale bastante económico, y que, bueno, ya no es piso rústico, si usted lo puede ver. Ya no es piso rústico y de mucha mayor higiene. Como es ya una costumbre en la capital y en todos los rincones de Chiapas, el gobernador Juan Sabines, acompañado de las niñas y niños, devela las aulas que dan un nuevo rostro a la educación en Chiapas. En Tuxla Gutiérrez, con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.